¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo y en esta ocasión pues les traigo la continuación de Mario Kart Tour Ya hicimos dos videos, entonces los invito a que los revisen en el canal pero pues ahora vamos a avanzar en las copas que estamos haciendo vamos ahora con la copa de Koopa, Copa Koopa, Copa Koopa, ya hicimos la de Yoshi, ya hicimos la de Donkey Kong y yo me aventé la de Copa Mario como entrenamiento así que vamos a darle a la copa de Koopa y pues vamos a seleccionar pues a Koopa obviamente ya que lo conseguimos vamos a darle a Koopa, vamos a ver quién se atreve a retarnos para fregarnos tenemos ahí a varios jugadores, Peach, Pichette, Baby Mario, Toad, Bowser y empieza con la playa, excelente pista de mis favoritas en el Nintendo 64 vamos a ver sin embargo qué podemos hacer con Koopa yo espero se me hace bien de perdidos los primeros tres lugares empezamos con el Turbo que ya se sabe en el truco en el número dos le dejamos aplastado y vámonos por aquí hay que derrapar mientras podamos y pues, uff, ya le pegaron a esa Peach o Pichette no alcance a vivir a ver bien uff y vámonos por arriba vamos a ver, a ver si alcanzamos no, no nos tocó nada que nos haga llegar hasta allá no pasa nada vamos en tercero, lo cual está bien son dos vueltas, recordemos uy, ya le pegaron y se vino otro por acá vamos a volar por los cielos un instantito uff, ese Baby Mario anda bueno, andaba vámonos por aquí unos honguitos creo que no los puedo guardar para ahorita porque, sí, se usan cuando vas a agarrar otro objeto se te usan yo no los usé pero pues ni modo aventamos los tres que no le dimos a nadie y, uff, no le... uff, le di al cangrejito y ahora sí ay, ese concha de Bowser a ver qué nos toca concha uff ay, la banana fíjate vamos en segundo tercero, no no sé si... ay, quiero... le perdí el segundo es el... los dos buenos vamos y a ver si alcanzamos no, es que ya están allá muy avanzados uy, nombre cuarto uy, venga furor furor furor, furor, furor ese furor te toca cuando son los tres objetos al mismo tiempo entonces te da la estrellita te da combos avientas todos esos objetos que te tocan y pues bueno quedamos en tercer lugar lo cual creo que está bien nos gasta nos ganaron los dos Toads de hecho pero pues creo que estuvo bien ese furor me dio el empujón para no quedar en cuarto al menos que el cuarto si hubiera estado triste hubiera estado triste nos dan nuestras cinco maxi estrellas y vamos a seguir en el siguiente en el siguiente tour en Nueva York y mira nos suben de rango a número 15 lo cual está bien vamos a volver a usar a Koopa no vamos a hacer ningún cambio Koopa es el de este video es el bueno vamos a ver que hacemos otra vez tercero o podremos mejorar uff Donkey Kong Baby Peach Huesitos visita a Nueva York vamos a ver que onda tickets decía ahí atrás en el fondo no sé de qué tipo de tickets pero venga el 2 le presionamos turbito Donkey Kong se pone en la delantera pero ahorita ahorita se va para atrás ahorita se va para atrás una conchita vamos a ver uff le pegamos a uh el que se nos atravesó venga estas vueltecitas derrapando para agarrar turbos usamos el honguito vamos en tercero y agarramos este combito este curvo que nos toca uy adiós Donkey Kong no te me pongas enfrente cuando tengo una concha vamos en segundo Baby Mario te estoy observando ven para acá ay no concha de buzzer por todos lados nos caen a ver a ver a ver ay no no le di nada que ver pero bueno tenemos una bananita y la usamos ahí concha roja a ver suelta esa banana suelta esa banana y vales madre suelta esa banana adiós ándele para que la suelta tenemos aquí el megáfono no lo voy a usar y bueno pues ya se acabó en primer lugar claro que sí excelente primer lugar y eso amerita pues que nos den muchos puntos amerita vamos a ver si subimos de nivel o algo así pero pues la primera posición es la mejor cinco estrellas por favor cinco estrellas claro que sí maxi estrellas y nos dan nuestro premio y pues vamos al siguiente a la siguiente pista que es la montaña rock y no sé qué pero uy nos subieron hasta el primer lugar del rango y montaña rock y rock aquí no sé si ya les había dicho antes pero cada pista tiene cierta ventaja con cada personaje entonces aquí en este caso pues tenemos algo de ventaja con koopa entonces pues bueno a ver qué tal esto nos nos funciona y es lo lo bueno pero bueno tampoco es como que la ventaja te dé un un gran handicap que con eso ya tenga seguro ganar ni nada por el estilo pero bueno es la ventaja sobre los objetos que te tocan y cosas así vámonos hacia abajo caemos y nos tocan dos champiñones ay caray es para el otro lado honguito turbo vámonos ese bowser está grandote turbito ahí con el aire vámonos vamos en quinto vamos mal vamos mal pero vamos en cuarto ya y aventamos la concha roja le dimos al bowser y nos ponemos en segundo nos queda un bowser más que alcanzar sasuken sasuken no te me alejes tanto ya vino otra competidora pero segundo lugar primer lugar bien ahí estás ahí estás qué es esa burbujita que traes ahí bueno pues no pasó nada ahorita uso esta concha si te me atraviesas nada más que no lo quiero usar ahí en tu no hombre se fue para adelante bueno vamos en primero como quieran no nos afectó tanto vamos muy bien creo yo vueltecita última vuelta hay que tener cuidado no la riegues como lo has hecho en otras ocasiones por favor airecito turbo venga acomódese no se me no se me salga vamos hacia arriba una conchita ahí se me fue espero que no me avienten nada porque se me fue los controles no son difíciles pero tampoco es muy sencillo no crean que es fácil como un control si está si está un poquito complicado es de agarrarle más la onda vamos en primer lugar creo que tenemos ventaja vámonos por este airecito no hombre para qué no tercero quinto cuarto no para qué me la juego si ya se iba a terminar bueno me fui me fui a tercero ni modo eso pasa cuando te apendejas ni modo tercer lugar por quererle jugar al chingón que pues no nos salió nos caímos ya terminando ni modo vamos a ver los puntos que nos dan nos dan cuatro estrellas ahí está tu error ahí está tu error querías cuatro estrellas querías jugártela toma no pasa nada por último un carrerón inverso ese es el último objetivo aquí pues tenemos la ventaja y pues bueno vamos con koopa y hay que tener el primer puesto la primera posición y son puros koopas vamos en octavo hay que irlos alcanzando uno por uno pero bueno tenemos uff honguito honguito y crecemos venga casi no cabe por ahí honguito quítese tenemos nuestras conchas que aventarlas a ver si le damos a ese vato ándele la última la última le dio un honguito aquí ah los ponemos en primero con este atajito primer lugar hay que nada más mantenernos uy no ese rayo pero bueno nos mantuvimos volando ya se va a acabar la vuelta creo que nada más es una vuelta no estoy 100% furor 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 de monedas furor de monedas y creo que es una vuelta y se termina si se termina primer lugar completamos la misión y con eso también la copa de koopa muy bien pues excelente hemos terminado una copa más que espero que les haya gustado porque a mí me está encantando este mario kart creo que está excelente y pues bueno no olviden suscribirse porque tenemos más videos dejen su like y suscríbanse para más canal estaremos viéndonos hasta la próxima buenas tardes y hasta luego chau chau Gracias.